Gisela. Buen día, Danilo. Gracias por habernos atendido. No, por nada. Bueno, contame cómo empieza todo esto. Mira, todo esto empieza el sábado del festival. El sábado creo que fue 19, si no me equivoco. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. El sábado 19 yo me encontraba en un puesto de venta con una persona amiga que no es de acá de Argentina y otras dos amigas y se me acerca mi expareja, que es la persona que está imputada, ¿no? Se me acerca, estaba alcoholizado y me encrepa, me viene a increpar, insultarme, intenta agredirme físicamente, diciéndome que yo le traía problemas, que le hacía problemas con su pareja. Él estaba en pareja en ese momento, o sea, y estaba en un puesto que estaba cerca del que estaba yo, digamos, su expareja. Y bueno, ante ese episodio, esta persona del puesto que estaba conmigo se pone en el medio, interviene por supuesto para que no me agreda, viene un chico y se lo lleva, un chico del que estaba en el puesto con él, se lo lleva del lugar y yo me quedé retraumada tratando de buscar al agente policial. Y bueno, en ese momento cuando yo miro así buscando a alguna policía no veía la plaza, y me dice mi amiga, mirá que viene por otro lado, que viene por otro lado, o sea, esta persona, no sé si puedo dar el nombre. ¿Eso es a criterio tuyo? Bueno, Marcelo viene y se me viene encima, entonces yo empiezo a correr, porque como que intenta otra vez acercarse a mí para agredirme. Y justo aparece un agente policial y él se retira, se escabulla entre la gente porque la policía lo empieza a buscar para requisarlo y no lo encuentra. O sea, eso fue más o menos a las 3 y 45 de la madrugada del sábado. Previo a esto, esta persona, que es mi expareja, yo hace dos años que estoy separada, el primero de diciembre, el primero de enero, o sea, 31 de diciembre, ya cuando empezaba el año, yo estando en la guardería, él se me acerca... ¿La guardería es la de calle Godoy Cruz? La que prendieron fuego, la que incendiaron. Él se acerca, me habla a mí, pidiéndome disculpas por todo lo que había pasado, por el pasado en realidad, porque si yo les cuento un poquito, bueno, yo me divorcié de él, me separé, no estaba casada, estaba juntada. Me separé porque es un chico que tiene adicciones, o sea, droga, alcohol, y era una situación muy insostenible, él tenía muchos cambios de humor. Se diría desde muy desequilibrado, de ir en una moto, los dos, y él de enojarse por algo y acelerar sin medir las consecuencias. Yo soy psicopedagoga, soy profesional, y estudié psicología, y en ese momento yo estaba inmersa en una relación emocional que no me permitía ser objetiva. Si nosotros hablamos con un profesional, eso se sabe, o sea, vos sabrás que un psicólogo, si es tu amigo, nunca te puede analizar. Exacto. Porque no podés ser objetivo. Bueno, a mí me pasaba eso, yo estaba en esa relación, nunca sufrí maltrato físico, pero sí cambios de humor y verbal, digamos. Pero estaba como en esa relación que no lo podía ver. O sea, siempre trataba de querer ayudarlo, siempre traté de que él pueda salir adelante, de entenderlo, porque él tiene una historia muy complicada desde que nació. Y bueno, y siempre justificando desde ese lado, hasta que un día tomé fuerza y me separé. Bueno, volvamos a lo de la plaza. Él estaba obsesionado, él quería que yo vuelva con él. Y yo no quería volver con él, porque yo había pasado muchas cosas. Yo siento que esto de la plaza, más que lo de la novia, fueron celos, enloqueció cuando me vio con un masculino, con una persona. Yo soy una chica que no soy de tener amigos varones, pero bueno, conocí a esta persona y bueno, y la estaba ayudando porque no es de acá. ¿Vos empezaste una relación con esta persona? No, 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 yo no tenía una relación. Yo tenía una amistad y le ayudé porque él no era de acá. La gente por ahí se abusaba de, viste, que se le juntan gente. Yo le empecé a ayudar. No tenía una relación de pareja con él. Bueno, pero digamos que, a ver, tu condición de mujer no te impide no tener amigos o amigas. Por eso, no me impide de ninguna forma, y más que él estaba en pareja. Pero yo siento que fue eso, porque él estaba obsesionado conmigo, y bueno, y lo insultó a él, y yo noté en la mirada, uno se da cuenta, cómo es la reacción de alguien por celos. Yo noté que había celos de por medio, que él en su cabeza no sé qué pensó. Igualmente yo soy soltera y tengo todo el derecho de formar mi pareja. ¿Ustedes tienen hijos en común, Gisela? No, no tenemos hijos. No tenemos hijos. ¿Y durante la relación hubo episodios violentos? Digo, ¿vos fuiste víctima de violencia? Y cuando él estaba alcoholizado nunca llegó a agredirme físicamente, pero fui verbal. Y eso lo hacía en privado y lo hacía en público. Y lo que te dije de la moto no lo hace una persona que está bien psíquicamente, Danilo. Si vos te enojas, vos podés enojarte, pero no podés ir en una moto acelerando, pasando las esquinas como loco. Porque vos sabés que te podés chocar en un auto, ¿entendés? Vos tenés ese registro. Esta persona no lo tenía. Lo hacía conmigo en la moto y lo hacía solo. ¿Y el detonante para vos fue esa noche de festival, digamos, cuando te ve con esta persona? Y el tema de, bueno, yo después de esto, de la agresión que me quiso agredir, yo realizo una medida perimetral. Ajá. ¿Vos lo denunciaste? A esa persona... ¿Eh? ¿Vos lo denunciaste? Yo lo denuncio. Lo denuncio porque yo no quería que se me acerque y no tiene por qué venir a agredirme. Entonces yo ese mismo día de la noche hice una medida perimetral a la comisaría de la mujer. Hice la medida y, bueno, y no lo podían ubicar a él para notificarlo. Para notificarlo, ajá. No lo podían ubicar, pero de alguna forma se filtró el dato. Se ve, se enteró. Y, bueno, y el episodio de la guardería fue el día 24, que me despiertan a la madrugada y me entero de que se me estaba incendiendo la guardería. Y la primera persona que se me pasó por la cabeza fue él. Más allá de que yo no tengo, o sea, no tenemos las pericias todavía. Pero yo digo, con un perímetro. La primera persona, cuando me preguntó la policía, yo la primera persona que relacioné con el incendio de la guardería fue a él. ¿Y vos por qué pensaste que era él? Porque él, yo tengo... Bueno, él me hizo amenazas. Yo ahora, de hecho, tengo unos mensajes donde él me pone que retire la medida perimetral. Que no me iba a librar de él, que le retire, porque él me iba a esperar 90 días. O sea, él me lo dijo. O sea, él se enteró y me lo dijo. Él pretendía que yo le saque la medida. Pero digo, más allá de eso, ¿en algún momento hubo una amenaza de muerte, por ejemplo? No, pero el día siguiente a la plaza me amenazó por mensaje, me llamó por teléfono, yo no lo quise atender porque yo quería tener alguna prueba de lo que me diga. Entonces le mando un WhatsApp y le pongo, ¿qué querés? Y me pone, me manda en un audio, que eso está en la denuncia, donde me dice, no te acerques acá porque se te va a pudrir todo. O sea, se refería a la plaza, al puesto. Y de hecho yo no fui porque tampoco quería ir perjudicando a la otra persona que estaba ahí en el puesto, que nada que ver tiene. O sea, esta persona está trabajando y quedó en el medio, ¿sí? De algo que no tiene nada que ver. Gisela, y hasta ahí vamos con el caso de lo que sucedió en la plaza y el incendio de la guardería. Sí, sí. ¿Y qué pasó hace una semana aproximadamente en tu casa? En mi casa estábamos durmiendo a la madrugada. Yo me despierto sola, que es raro, tres y media de la mañana, y mi mamá se despierta por la tormenta. Y bueno, dice, voy a desenchufar la heladera, por el tema de que cuando vuelve la luz se puede llegar a quemar algo. Y bueno, se acerca a la cocina, desenchufa la heladera, se vuelve a acostar y pasan más o menos diez minutos, cuatro menos veinte serían más o menos, que siente ruido la cochera, o sea, mi cochera, donde estaba el vehículo que fue incendiado, da a la cocina. Entonces mi mamá levanta la persiana y ve que la camioneta se mueve, ¿viste? Movimiento de la camioneta. Entonces pega un grito, dice, ¿quién anda ahí? Y cuando pega el grito, ve que mi expareja, porque la conoce, imagínate, en siete años de relación, lo vio que salta del interior de la camioneta, se resbala porque había agua y sale corriendo de mi domicilio. Y bueno, nosotros, ahí mi mamá cuando ve que había alguien en la camioneta, me dice, Gisela, llamar a la policía porque hay alguien en la camioneta. Es Marcelo, me dice, yo no sabía qué pasaba. Cuando sale ve que hay fuego en la camioneta. En una parte de la camioneta hay fuego, que no es casual que el fuego del lado que él prende empieza a quemarse todo y da justo a las paredes en las habitaciones. Él conocía perfectamente la casa de Danilo. A las habitaciones donde... A las habitaciones donde dormía, en una mi hermana y en otra mi mamá. Daba dos habitaciones de la casa. Esto fue intento de femicidio. A mí no me lo saca nadie de la cabeza y yo desde esa noche, desde esa noche no dormimos, Danilo. No dormimos. Y él entró a mi casa, no rompió cerradura, porque el portón de mi casa tenía como un secreto, que viste que hay gente que vive que lo sabe. La cerradura, si vos la empujabas al portón, saltaba y se abría. Y eso él lo sabía. Y eso él lo sabía porque ha abierto la puerta de esa forma. Porque una vez no sé qué nos pasó con las llaves. O sea que entró sin violar nada, o sea, empujó. Él sabía que el portón se abría así. El auto estaba a resguardo, entonces. El auto estaba, es una cochera sin techo. Pero del lado que él incendió, vinieron los peritos de donde detectaron que incendió, es del lado justo que era a las habitaciones. ¿Y es cierto que alguien lo salió a correr, digamos? No, no, nadie lo salió a correr. Pero hay un vecino que sí, que vio que salió corriendo alguien. No lo conoce, pero vio que salía corriendo alguien. Corrió para el lado que hay cámaras, pero todavía no tenemos los informes de las cámaras. Creo que para el lado de Belgrano se fue. Nosotros estábamos en una situación de shock terrible, imagínate. Tres mujeres solas, mi mamá es viuda. Eso también lo sabe él, que no hay ningún hombre en la casa. Fue una situación desbarradora. ¿Y a vos no te quedan dudas de que fue él y no otra persona? A mí no me quedan dudas. Aparte hay una correlación, Danilo. El día de la guardería, que se incendia la guardería, en diferencia de 40 minutos, se incendia la calle del Corre y la Valle, que ustedes también estuvieron al tanto. Sí. Esa casa él la alquiló. Y la inquilina es una persona amiga mía que en su momento, hace un año y pico atrás, yo me hablaba con él, se la alquiló porque me conocía a mí, la chica. O sea, que hay esa conexión. O sea, se la incendió, no sé, venganza también, no sé de qué, porque se fue mal de la casa, porque no pagaba alquiler de ahí. Entonces, le enciende la casa a esta chica, que fueron dos veces el incendio, Danilo. ¿Y sabés por qué ocurrió otra vez el incendio? Porque la chica se lo encontró un fin de semana y lo increpó y le dijo ¿por qué me incendiaste la casa? Entonces, por eso la volvieron a incendiar. ¿Pero sabés qué es lo peor del caso, Danilo? Que la gente tiene miedo. Y está ese el no te metas, ¿sí? Y por eso faltan testigos, faltan pruebas. ¿Por qué tiene miedo? Para que él quede. ¿Por qué decís que la gente tiene miedo? ¿Por qué decís que la gente tiene miedo? La gente tiene miedo porque él amenazó. Yo sé que por esta chica que de la casa esa, él amenazó a la persona que vio y le dijo, si vos hablás, yo te prendo tu casa, te prendo fuego toda tu casa. Y vos imagínate, se lo dijo ya habiendo hecho eso. ¿Entendés? O sea, que no es que hizo una amenaza que no la cumple. O sea, la persona vio que la cumple. ¿Entendés? Entonces la gente tiene miedo. Y nos está costando conseguir testigos, pero nosotros queremos conseguir testigos y pruebas para que el juez lo siga teniendo porque él está detenido por violación de penímetro y por el allonamiento. Pero es una persona que no mide, Danilo. Es una persona que si no respetó una medida perimetral, no le importa. Él sale derecho a matarme. Ese es mi miedo. Sale derecho a matarme porque es una persona que no está bien psíquicamente. Psiquiátricamente, te diría, Danilo. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Es psiquiátrico y es un peligro para la sociedad, para la misma familia de él. Para la misma familia de él. Porque se puede llegar a enojar con la familia y prender los juegos a ellos. Hasta ese punto, te lo digo, de lo que pude percibir de lo que es. De hasta dónde puede llegar. Yo quiero agradecer públicamente a la intendenta Fernanda Antoni Gevitz, a su secretaria María y a Carla Leaudat y el comisario mayor, porque ella movió papeles, la intendenta, para que el comisario mayor, el día del hecho de mi camioneta, esté presente en mi casa. Yo estoy agradecida, pero yo necesito que sigan apoyándome. Yo estoy pagando un abogado particular para que pueda, disculpame Danilo, pero esta situación me supera, para que puedan accionar. Estoy pagando sin tener los recursos, porque a mí me arruinó económicamente también. Yo estoy con los gastos de la casa de la guardería y estoy con todos los gastos encima más el abogado particular. Porque la justicia necesita más pruebas. Esa es la situación de hoy. ¿En el domicilio qué encontraron cuando allanaron? No tengo bien la información, pero supuestamente elementos combustibles, pero no tengo más datos, no sé qué más. ¿Pero qué? Porque, digo, por ahí, qué sé yo, un bidón de nafta, una botella de kerosene, cualquiera puede tener eso. Claro, eso sí. Vos vas a un lado de la parrilla y tenés, no sé, digo, o sea, son elementos muy contundentes, ¿no? Lo que tiene que encontrar la policía. Por eso, no sé en qué se basó para en el momento ordenar la detención, pero ya te digo, esto es muy... Faltan pruebas, faltan pruebas. Pero yo tengo la seguridad. Aparte hay una correlación de todos los hechos. Todos los lugares incendiados, de ahí me vinculan a mí. ¿Entendés? O sea, es una re prueba eso. Yo no tengo enemigos. La gente que me conoce, yo soy Gisela Santín, Raúlza de Varadero. La gente que me conoce sabe mi reputación, sabe lo que soy. Yo soy una profesional, soy docente, trabajo de docente y me conocen bien lo que soy. Y de hecho, hoy los papás me están apoyando en todo este tema, los papás de la guardería me están apoyando. Porque estoy emocionalmente devastada y económicamente devastada. Y estoy aterrorizada, porque no dormimos, Danilo. No dormimos. No dormimos. A la noche no dormimos. ¿Vos tenés custodia policial? Yo tenía post... El abogado me pidió posta policial, pero no me lo otorgan mientras él esté libre, mientras él esté detenido. No me lo otorgan, fija. Sí dice que hacen recorridas, pero no tengo una, un policía a la puerta. No lo tengo. Hoy por hoy no lo tengo, porque está detenido. Esa es la respuesta que me dio el fiscal ayer. Yo me la paso de abogado, fiscal, para todos lados, haciendo lo que puedo. Lo que puedo para seguir sosteniendo esto. Y te repito, es una persona peligrosa no solamente para mí, sino para la sociedad. Te pregunto esto nuevamente. ¿Vos tenés miedo de cuando él recupere la libertad? Yo tengo terror de cuando salga. Porque vos imaginate, me tiene en la mira, Danilo, me tiene en la mira. Y si yo, si él sabe que por mí entró ahí, los días que haya estado, va a venir derecho a buscarme. ¿Y qué espera la justicia? ¿Que en un cajón? ¿Que yo esté en un cajón para poder hacer algo? O sea, estamos en un intento de femicidio acá. ¿Qué esperamos? ¿A lamentar cómo pasa la tele en todos los lugares que pase algo más concreto para que puedan accionar? Yo necesito ayuda. Por eso sigo pidiendo ayuda a la intendenta, a las autoridades que puedan hacer algo. Yo lo estoy haciendo también con mi abogado, pero es limitado lo que se puede hacer. Y a la comunidad también le pido ayuda a la persona. Que por favor, dejen el no te metas y el miedo y que puedan declarar y que puedan decir lo que vieron. ¿Por qué estamos desesperadas? ¿Aterrorizadas? ¿Que tengo que irme de la ciudad? ¿De verdadero por una persona que no está bien? Que no está bien mentalmente. No mide, no le importa a esa persona tener un perímetro o lo que sea. No mide. No tiene internalizada la autoridad para nada. Es una persona que está mal. Necesita atención, necesita estar donde tiene que estar. ¿Qué historia? Realmente... Una pesadilla. Esto es una pesadilla. Yo te agradezco mucho que nos has atendido. Te agradezco también la valentía, digo, de hacer público un caso de estas características. Y por supuesto que bueno, vamos a seguir con este tema tratando de encontrar alguna respuesta a todo esto y saber finalmente qué ha pasado y sobre todo que tengas la protección necesaria, los cuidados necesarios y que recuperen la tranquilidad. Sí, eso es lo más importante. Yo estamos aterrorizadas, Danilo, estamos aterrorizadas. Imagínate tres mujeres solas, tres mujeres solas porque mi mamá es viuda. Vivimos las tres solas, no dormimos, no dormimos. y eso que ahora está detenido y si sale, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Donde me mueva tengo que estar con custodia, o sea, no es vida tampoco, no es vida, no es vida. Gisela, un beso grande, gracias por habernos atendido. dale, gracias Danilo. Gracias, eh.